¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vivir! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora soy llamada hija de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero yo vine con hambre y sed de justicia Yo vine con hambre y sed de justicia Y yo les pido Dios va a saciar mi sed Cristo vive para siempre ¿Cuántos tiene la necesidad de que Dios les hable? ¿Usted quiere escuchar la palabra de Dios? Yo necesito escuchar la palabra de Dios Por eso vamos a seguir alabando a Dios Usted siga glorificando a Dios ¡Ale ygie, amor! ¡Ale ygie, amor! ¡Ale ygie, amor! Amén. Amén.